Hola, hola amigos, buenas tardes. El día de hoy, sábado 26 de octubre del presente año, su canal San Mateo y su región, un vistazo para el mundo, nos encontramos aquí en la comunidad de Trojes, Valparaíso, Zacatecas. En esta ocasión, la familia Tapia Flores nos invitó a acompañarlos en el festejo número 50 del cumpleaños de la señora Marisela Flores del Hoyo. Esperemos ver a ver qué tal está este evento, alucinó a la fiesta de la señora. Los invitamos a que nos acompañen. Vamos a ver qué tal está. Recuerden apoyarnos por ahí, suscribiéndose al canal San Mateo y su región, por la página de Facebook. Estamos tratando de estar en la mayor cantidad de eventos posibles, que nos inviten. Vamos a ver qué tal está. Acompáñenos. Pues bueno, vamos llegando aquí a la casa de la familia Tapia Flores. Vamos a estar por aquí compartiendo con familiares y amigos de la familia este bonito evento por los 50 años de vida de la señora Marisela. Entonces, por ahí a la familia. Esperamos que sea de su agrado este pequeño video. Gracias. 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 Y aquí estamos acompañándola, en compañía de todas sus amistades, todos familiares nuestros. Y pues yo le deseo lo mejor de la vida. Y ojalá que pasen 100, 200 años y usted todavía viva. Que Diosito la cuide al lado de toda su familia. Muy bien. Muchas gracias a ver por ahí Mari muchísimas felicidades por este día que Dios me la guarde mucho tiempo al lado de su familia y al lado de todos nosotros y también un saludo para toda su familia de usted que ahorita no están con usted pero de todos modos a la distancia están y que Dios me la conserve mucho mucho tiempo muy bien, gracias igual la estoy aprovechando ya que están ahí un saludito un saludito por ahí como dijo la señora a la distancia para quien nos vaya a mirar aprovechen hola, buenas tardes yo soy Luzelena Tapia soy cuñada y comadre de aquí de mi de la festejada comadre yo le deseo todo lo mejor del mundo sabe que la quiero mucho sabe que les tengo les tengo buena estima mi hermano toda su familia y usted muchas gracias por ser parte de nuestra familia y le deseo todo lo mejor del mundo y mucha vida mucha salud por mucho tiempo Diosito la bendiga y la conserve por muchos años y nos siga haciendo compañía en esta vida mientras Dios nos permita estar aquí muy bien gracias el saludito por ahí para alguien que saludos para toda su familia sus hermanos sus este familiares que no pudieron estar aquí en este festejo este nosotros lo vamos a divertir por ustedes a gustar de lo que va a haber claro que sí y deje que acá nos faltó un poquito ándele ándele que acá me faltó mandar un saludo de parte de mi mamá de mis hermanos para usted que Dios la bendiga y que le mandan muchas muchas saludes gracias para todos que Dios los bendiga y lo paso para acá ¿verdad? si a ver a ver hay por ahí que buenas tardes no pues a ver si si compadre buenas tardes mi nombre es Rubén Tapia estamos acompañando también aquí a mi comadre ella es mi comadre somos padrinos de una de sus hijas muy bien con mucho orgullo muy contentos y de parte de mis hijas también le mandan muchas saludes comadre deseamos que Dios le conceda muchísimos más años de vida de salud de bienestar y este para poderlos disfrutar con ustedes muchas felicidades gracias es que ya no nos dejaron palabras ya no nos ganaron todo no 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 son propios de cada quien aunque se repitan pero sí seguro buenas tardes a todos yo soy Jesús Pérez González soy primo del esposo de Mari vengo de Baja California Sur ándale acompañado de mi familia venimos por allí pues fuimos invitados y aquí estamos muchas felicidades a la cumpleañera este pues aquí este le agradezco a toda la familia por el buen recibimiento que está aquí está mi primo también estamos todos somos familias aquí qué bueno que se tuve la oportunidad de venir a convivir con la familia nomás que pues nosotros vivimos lejos nadie nos quiere visitar para allá nos dejan solos pero nosotros sí venimos nosotros sí les tenemos mucho cariño eso es lo bueno que es lo bueno que hice el esfuerzo de venir que estar aquí con ellos buenas tardes mi nombre es Jaime Urtada González también soy este mi comadre Mari primo hermano de esposo Julio de San Miguel y pues igual comadre muchas felicidades en su día y siempre mucho más y a disfrutar la fiesta compañera de sus hijos que ahora sí están todos con usted muchas gracias bueno buenas tardes yo soy la hija más pequeña de pues Mari mi nombre es Daisy y pues para mi mamá yo le deseo lo mejor para mí mi mamá es mi fortaleza mi pilar para muchas cosas le agradezco por ser mi amiga este pues la más cercana la más sincera ella para mí pues sí lo es todo me ha entregado hasta lo que no está en sus manos se ha esforzado tanto y pues yo le agradezco todo el esfuerzo que ha hecho siempre que ha estado apoyándome en cada paso que doy desde el más pequeño hasta el más grande y pues siempre sé que voy a contar con ella así que pues yo le pido a Dios de que pues me la deje por muchos años más con salud y pues aquí todos la vamos a celebrar dándole todo lo que se merece y pues ya sabe que mi mamá pues yo la admiro y la quiero demasiado que bueno que todas las palabras se las diga en estos momentos que sea que la considera así como lo dice su amistad su apoyo entonces enhorabuena por tener este tenerla como ahorita ya en este tiempo en todos estos años que no que no es fácil para muchos este cumplir pero bueno le agradecemos sus palabras y por ahí a ver quien más seguiría hola yo soy Julio soy hijo de la cumpleañera soy el segundo de los tres y pues desearle un muy feliz cumpleaños y que sepa que siempre nos tiene aquí así como nosotros siempre la hemos tenido a ella que le deseamos siempre lo mejor del mundo y que la queremos muchísimo por todo lo que nos lo que nos han enseñado lo que nos han dado por el hogar que han formado el equipo que han hecho este y por mantener siempre al hogar bien unido siempre hemos sido bien unidos aunque todos a veces estuvimos lejos estamos lejos este nos mantenemos unidos siempre y es gracias en parte a ellos dos y pues a mi mamá que más o sea no hay palabras ella sabe lo que lo que siento por ella la admiración que tengo el respeto el cariño por sabernos entender por apoyarnos en todo momento este y pues nada una feliz vida siempre muy bien muchísimas gracias por su participación le agradecemos pues bueno aprovechando de una vez a su papá ya que está también de cerquitas este igual que que nos regale sus palabras para su esposa antes que nada se me cortan las palabras estoy estoy contento estoy contento con mi esposa con mis hijos con mi familia con todos ánimo ánimo al ratito hablamos claro que si si quiere un ratito más volvemos a entrevistar ahorita ahorita platicamos ahorita lo soltamos estoy contento estoy feliz con toda la familia que nos visita hasta de baja california sur estamos recibiendo familiares y todos y todos los de la región de aquí estoy contento con mis mis cuñados mis suegros me están mirando por allá muy bien no no ánimo ánimo le agradecemos y entendemos que que es este son sentimientos no se preocupe un ratito más si quiere luego hablamos claro que si le agradecemos mucho su participación gracias hola buenas tardes a todos primero que nada saludos a todas a todas las personas que nos acompañan y los que nos están viendo desde lejos ay tengo muchos sentimientos encontrados desde hace mucho tiempo yo anhelaba poder pasar un cumpleaños con mi mamá este ellos han sido mi motor me han apoyado en todas las decisiones que he tomado y pues les agradezco por todo estoy muy orgullosa de mi mamá estoy muy orgullosa de mi papá del equipo que son y estoy muy contenta de haberles dado esta sorpresa de poder pasar este día con ella este que más quisiera yo que más cumpleaños haberlos pasado aquí y esta fue la oportunidad perfecta es un poquito de lo que queremos este retribuirles al al gran trabajo como papás que han hecho les agradezco a mi a mi familia de Estados Unidos a este mis tíos que que hicieron posible este este festejo y pues más que nada quiero felicitar a mi mamá quiero desearle una feliz vida que no falte la salud que no nunca se apague esa sonrisa que todo mundo que la conoce sabe que que siempre les va a regalar este es una mujer maravillosa y espero que disfrute mucho su fiesta y que disfrute mucho este momento con con todos reunidos con mis hermanos y mis papás muy bien y pues saludos a todos gracias nos recuerda su nombre de favor Ana y Tapia gracias 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 por sus palabras este vemos que es una familia pues unida agradeciendo los pilares de ella entonces pues por aquí vamos a andar ahí por ahí este pidiendo participación agradecemos palabras a todos y seguimos seguimos esto apenas está comenzando muchas gracias bueno pues muchas felicidades tía espero que se la pase muy bien hoy en su día y que cumpla muchos años más y que necesito la guarde muchos años más y con salud y unida con su familia gracias gracias buenas tardes un saludo aquí para mi comadre que cumpla muchos años más aquí oye con su familia nos da mucho gusto aquí estar aquí presente oye su bestejo porque está su familia unida y sabía que la apreciamos mucho y hoy le deseo lo mejor a ella y a toda su familia gracias 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 saludos a mi tía para todos ustedes que nos están acompañando y ya bueno muchísimas gracias adelante buenas tardes me llamo Benito Florizotto aquí de la comunidad de Projes estamos acompañando aquí a la la señora doña Mari que cumple años y que pase un día muy feliz muchísimas gracias una cosa estoy reminente una cosa que cumpla muchos años más y que la pase este día muy contenta gracias gracias bueno pues buenas tardes Quiero desearle a mi primera hermana Mari Que se la pase muy bien en compañía de sus hijos y de su esposo Es lo que le deseo especialmente Que se la pase bien en este día y felicidades Muy bien, muchísimas gracias Hola, buenas tardes, pues yo también igual Quiero felicitar a Mari por su cumpleaños Y pues desearle lo mejor y que se la pase bonito Muchas gracias Muy bien, gracias Buenas tardes, estamos aquí en la casa de Mari Que hoy cumple 50 años Fuimos invitados Es una mujer muy sociable Siempre estamos conviviendo con ella en las tardes jugando boli Y bueno, pues yo creo que a partir de allí Ella decidió también invitarnos Aparte de que también aquí María y Sammy son familiares de ella Y bueno, nosotros amigos, mi hija aquí, mi yerno, mis nietos Estamos aquí acompañando a Mari Deseándole que se la pase bien y que cumpla muchos años más Muy bien, gracias Muy bien, gracias ¿Ustedes? Sí, buenas tardes Estamos muy contentos aquí festejando a una gran amiga Pocas amigas, pocas amigas de las que tengo yo aquí en Trojes Es una super amiga, excelente en todo, muy cariñosa, muy atenta Ella siempre me dijo, cuando cumpla mis 50 años la voy a invitar, man Y aquí estamos con ella, mi hija y ellos Ellos acompañándonos Le deseamos mucha salud, sobre todo para que tenga una larga vida De años al lado de sus hijos y su esposo Muchísimas gracias Gracias ¿Por ahí alguien más? ¿No? Gracias. ¡Gracias! 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 Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com